Más de 300 carretas peregrinas que transportan a devotos a Jesús del Rescate arribaron a su santuario nacional en Popoyoapa, Rivas, luego de casi cuatro días de viaje. Los promesantes y tradicionalistas provienen de los municipios vecinos de Carazo, Masaya, Granada y Rivas, quienes siguen la devoción de sus ancestros que iniciaron la peregrinación a mediados del siglo 19 en 1843. Durante toda la Semana de Dolores que inició este lunes 27 de marzo, los promesantes vivirán momentos de fe y entrega a los pies de Jesús del Rescate, participando en distintas actividades religiosas que se desarrollan en el santuario. Los peregrinos fueron recibidos por pobladores del barrio indígena de Popoyoapa y autoridades eclesiales, como Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, quien dio gracias a Jesús por estar viviendo un año más este acto de recibir a las carretas peregrinas. Muchas de las carretas iban adornadas con los colores morados, azul y blanco de la bandera nacional y amarillo y blanco en representación de los colores de la iglesia, pero además las fotos de los antecesores de la devoción.